Abrázame Abrázame y no me digas nada Solo abrázame Me baste tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos un niños Tú me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Si tú te vayas Si tú te vas Te seguiré queriendo Cada día más Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Si te vayas